Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá de la Academia Online Curso Tienda Online.com y de los blogs HorizonWeb.es y TiendaOnlineMurcia.es No eres un fotógrafo profesional, pero te gusta o te gustaría generar imágenes fotorrealistas utilizando la inteligencia artificial. Pues no te preocupes porque hoy te voy a mostrar cómo puedes usar ChagGPT para crear un PROM que te sirva para generar una imagen fotorrealista. ChagGPT te irá guiando por las diferentes opciones que has de elegir y finalmente te dará un PROM resultado que podrás utilizar directamente en una herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes. Te voy a mostrar cómo funciona este PROM y luego vas a ver el resultado final en una herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial. Dentro vídeo. Ya tenemos aquí ChagGPT abierto y vamos a pegar el PROM. Aquí lo tenemos, el PROM completo. Y le damos a enviar. Y esto es lo que ChagGPT responde. Entendido, comenzaré con la primera pregunta. Primera pregunta, ¿cómo describirías al sujeto principal de la fotografía? Y esto es un ejemplo que nos da. Un joven con gafas, vestido con una camiseta roja y sosteniendo un paraguas. Espero tu respuesta para continuar con la siguiente pregunta. Y esto es lo que vamos a responder. Mujer de pelo rubio, con pecas, atractiva, guapa, con ojos azules, ropa de verano, moderna, diseño moderno. Y le damos a enviar. Y esto es lo que nos responde ChagGPT. Segunda pregunta, ¿cómo describirías el fondo de la imagen? Y aquí nos dice, ejemplo de respuesta, fondo, una playa de arena blanca, con palmeras y un hermoso atardecer en el horizonte. Bueno, pues nuestra respuesta va a ser la siguiente. Calle de una ciudad moderna, edificios altos, atardecer. Y le damos a enviar. Y esto es lo que nos responde ChagGPT. Tercera pregunta, ¿qué tipo de plano te gustaría para la fotografía? Aquí tienes los cinco ejemplos más habituales explicados de manera sencilla. Plano general. Mostrará a la mujer de pelo rubio en el centro de la calle de la ciudad moderna, con los edificios altos en el fondo y el atardecer en el horizonte. Plano medio. Enfocará a la mujer de pelo rubio desde cintura hacia arriba. Plano americano. Capturará a la mujer de pelo rubio desde las rodillas hacia arriba. Destacando su figura en la calle. Primer plano. Enfocará en el rostro de la mujer, enfocará al rostro de la mujer de pelo rubio, resaltando sus pecas, sus ojos azules, etc. Y luego, plano de detalle. Se centrará en un elemento específico, como su ropa de verano moderna o su diseño moderno. Bueno, yo voy a elegir el plano americano. Entonces, simplemente podemos decirle plano americano o la respuesta 3. La 3. Y le damos a enviar. Y esta es la respuesta que nos da ChagPT. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de cámara te gustaría que se utilizara para realizar la fotografía? Aquí tienes 5 ejemplos de cámaras capaces de obtener resultados de mucha calidad, explicados de manera sencilla. Cámara reflex digital TSLR, opción versátil y popular, que permite intercambiar lentes y capturas de imágenes detalladas con colores vibrantes. Cámara mirrorless, similar a la DSLR, pero más compacta, ideal para capturar imágenes rápidamente y con alta calidad. Bueno, aquí tenemos también la opción de un teléfono inteligente de gama alta, cámara de formato medio y cámara de formato completo full frame. Proporciona una alta resolución y excelente rendimiento en condiciones de poca luz. Ideal para obtener imágenes realistas. Hoy yo, por ejemplo, voy a elegir la cámara 5. Y le doy a enviar. Y esta es la respuesta de ChatGPT. Quinta pregunta. ¿Qué tipo de película te gustaría que se utilice en la cámara de formato completo full frame? Y aquí nos da 5 posibles tipos de película. Como podéis observar, dependiendo de las respuestas que vayamos dando, ChatGPT nos va a ir haciendo preguntas diferentes. Si nosotros hubiéramos elegido otro tipo de cámara, pues aquí nos saldrían otras opciones. También tened en cuenta que vosotros podéis responder ahí, por ejemplo, en la pregunta anterior, nos ha mostrado 5 tipos de cámaras, pero nosotros podríamos haber seleccionado una que no fuera ninguna de esas 5. Simplemente le hubiéramos podido decir, responder que queremos determinada cámara. Y también hubiera servido. Y aquí lo mismo. Nos da 5 tipos de películas, pero nosotros podríamos aquí poner una película diferente también. Si te está gustando el vídeo, dame un buen like y suscríbete a mi canal para ayudarme a que siga grabando vídeos sobre inteligencia artificial. Las opciones que nos da ChatGPT nos sirven como una guía. Película color estándar ISO 100, ideal para condiciones de buena iluminación y colores naturales en exteriores durante el día. Película de alta sensibilidad ISO 800, perfecta para situaciones de poca luz o interiores, conservando detalles y reduciendo el ruido. Esta no la voy a elegir porque es para interiores. Película de blanco y negro, tampoco. Película de color cálida, ISO 200. Acentuará los tonos cálidos de la puesta de sol y los edificios, creando una atmósfera acogedora. Y luego película de color con efecto vintage, ISO 200, que es un estilo retro que tampoco voy a elegir. Pues me voy a quedar con esta. Con la película de color cálida, ISO 200 acentuará los tonos cálidos de la puesta de sol y los edificios, creando una atmósfera acogedora. Le voy a decir que la 4. Y le doy a enviar. Y ChatGPT nos responde con la sexta pregunta. ¿Qué tipo de lente y perspectiva te gustaría para la fotografía? Aquí tienes 5 ejemplos de lentes comunes para obtener resultados de mucha calidad, junto con una breve explicación. Lente gran angular ampliará el campo de visión, capturando más del entorno urbano y resaltando la majestuosidad de los edificios altos en la ciudad moderna. Lente prime local fija de 50 milímetros proporciona una perspectiva natural similar a la visión humana, ideal para retratos nítidos y realistas de la mujer de pelo rubio. Lente telephoto acercará el sujeto y comprimirá visualmente el fondo. Lente macro permite acercarse a detalles minuciosos como las pecas, etc. Y luego lente ojo de pez creará una distorsión artística. Pues yo en este caso me voy a quedar con la lente prime de 50 milímetros. La dos y le doy a enviar. Y esta es la respuesta que nos da ChatGPT con la séptima pregunta. ¿Qué tipo de iluminación te gustaría para la fotografía? Luz natural suave al atardecer. Aprovecha la luz dorada del atardecer en la ciudad moderna para crear una atmósfera cálida y atractiva. Luz de relleno con flash. Luz de calle ambiental. Capturar el ambiente urbano utilizando la iluminación de las farolas y carteles. Luz lateral natural. Emplear la luz lateral del atardecer para resaltar los contornos y texturas del rostro de la mujer rubia. Luz reflejada. Aprovecha las superficies reflectantes de los edificios para crear interesantes efectos luminosos. Yo voy a elegir esta de luz lateral natural. Le doy la 4. Y le doy a enviar. Y aquí tenemos la respuesta final de ChatGPT. Nos da aquí el prong en español. Luego aquí tenemos el prong en inglés, que es el que nos interesa. Y nos da un prefijo. Al inicio del prong en inglés añade esto. Perdón. Esto de aquí. Y al final del prong en inglés añade esto de aquí. ¿Vale? Este prong generará una imagen de fotografía realista de una mujer rubia atractiva con pega. Vale. Pues voy a tomar el prong en inglés, que es este. Y lo pego aquí. Y ahora voy a tomar el prefijo. Voy a ponerlo al principio. Ahí lo tengo. Y voy a tomar ahora el sufijo. Ahí está. Para generar la imagen vamos a usar la herramienta de Tensor Art. Una herramienta basada en Stable Diffusion. Muy, muy potente. Con un montón de opciones. Aquí no te voy a explicar ahora las opciones. Para eso te dejo aquí un vídeo que hice sobre Tensor Art. Simplemente vamos a utilizarla. Lo primero que voy a hacer es elegir el Model Checkpoint. Voy aquí a desplegar. Voy a All. Escribo el nombre. Es este de aquí. Realize Neutron. Versión 1. Y le doy a seleccionar. Y ahora lo tengo aquí seleccionado. Voy a añadir también un LoRa. Le doy a Add LoRa. Vamos a All. Y voy a elegir este de Add More Details. Para que añada más detalles. Si no te aparece aquí. Pues simplemente lo tienes que buscar aquí en la barra. Le doy a Select. Y le voy a añadir el peso de LoRa. Lo voy a ampliar un poco. No os lo he comentado antes. Pero he elegido este Model Checkpoint de Realize Neutron. Porque es un modelo fotorrealista de mucha calidad. Si no sabes que es esto de los Model Checkpoint, LoRa, etc. El vídeo que te he recomendado antes. Échale un vistazo. El VAE. Vamos a dejarlo en automático. Vamos a pegar el PROM. Vamos a poner ahora el PROM negativo. Voy a poner un PROM negativo estándar. Si no sabes que poner. Pues puedes buscar aquí en Post. En la página principal de Tensor Art. Elegir una imagen realista. La que quieras. Haces clic. Y copias el PROM negativo que hayan utilizado. El ASPEL Ratio. Vertical. El Sampler. Aquí lo tenemos. Voy a elegir este de aquí. El número de pasos. Voy a poner 30. El CFG Scale. En 7. El Seed. Vamos a dejarlo en Random. Y aquí en las opciones avanzadas. El Clip Skip. Lo vamos a dejar en 1. Vamos a generar 4 imágenes. Ahí los tenemos. Y le damos a Generate. Y aquí tenemos un primer resultado. No os preocupéis porque vamos a hacer modificaciones. Vamos a ir ajustando. Vamos a quitarle lo de las pecas. Porque el resultado no es bueno. Y vamos a bajar el peso del LoRa. Y ya veréis cómo va a salir mejor. Vamos a quitar las pecas que están aquí del PROM. Y el peso de este LoRa en el resultado final. En vez de 1,8. Vamos a bajarlo bastante. Vamos a dejarlo en 0,3. Y tal cual le damos a Generate. Bueno, este resultado me gusta bastante más todavía. Se podría aumentar un poquito el peso del LoRa. A ver qué resultados obtenemos. Pero bueno, yo me quedo con estos. Y ahora con una de las imágenes, por ejemplo, con esta de aquí, lo que vamos a hacer es un upscale. Para aumentar la resolución y el nivel de detalle. Hacemos clic aquí en Upscaler. Ya la tenemos aquí. Vamos a elegir la herramienta. Esta de aquí para hacer el upscale. El número de pasos. Vamos a dejarlo en 20. La fuerza del denoising. Vamos a dejarlo así. Y 2x. 2x. Y le damos a Generate. Aquí está la imagen que hemos generado. Ya una resolución en vez de 512 por 768. Ya está a 1024 por 1536. Aquí la tenemos la imagen. Fijaros. Pero lo que he visto es que se perdía un poco la esencia de esta imagen. Que es sobre la que he hecho el upscale. Y entonces lo que he decidido hacer ha sido bajar el denoising strength. Para ser más fiel a la imagen original. Y he generado esta imagen. Que como podéis observar, ya se parece un poco más a esta. Que es sobre la que yo quería hacer el upscale. Y que en este caso, pues ya parecía una cara bastante diferente. Entonces, esta sí que se parece más. Y si vamos ampliando, fijaros en la calidad de la imagen. Para terminar, te voy a dar una serie de indicaciones sobre este prompt. Que te dejo en la descripción del vídeo. Te voy a dar dos versiones. Una sería el prompt sin esta parte final. Que esta parte final lo que hace es indicarnos que pongamos un prefijo y un sufijo al prompt resultado en inglés. En uno de los prompts no te voy a poner esto, ¿vale? Para no liar tanto a la inteligencia artificial. Y tú lo añades manualmente. Te dejo también el prefijo y el sufijo en la descripción del vídeo para que los añadas tú manualmente. Otra consideración, si ves que, porque ocurre en algunos casos, que te hace todas las preguntas seguidas, en vez de ir esperando a que vayas contestando cada una de las preguntas, simplemente para la generación y respóndele que te pregunte, que te haga las preguntas una a una. Y entonces ya empezará a hacértelas una a una, ¿vale? Ocurre en algunas ocasiones. Es un prompt muy largo y a veces la inteligencia artificial también falla. También me ha ocurrido en alguna ocasión que cuando me hace la última pregunta, ya me da también la respuesta. Es decir, me da todo el prompt ya terminado. Si os ocurre eso, pues simplemente vosotros le respondéis a la última pregunta. Y si es necesario, varias veces hasta que lo incluya, incluya esa última respuesta en el prompt final. Si no también, pues podéis coger el prompt que os da ChatGPT y añadirle vosotros manualmente esa última respuesta. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Ya has visto que ChatGPT nos puede echar una mano cuando estamos comenzando con todo este tema de la generación de imágenes con inteligencia artificial. En este caso, imágenes fotorrealistas. Bueno, pues dame un buen like, suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!